En primer lugar, felicitar a la Fundación Corresponsables por su valiosísima labor en impulsar la responsabilidad social corporativa entre tantas organizaciones y entre tantísimos países. Felicidades. En CapsaFood nos sentimos orgullosísimos de que un comité técnico con tanto prestigio y tanto conocimiento haya elegido nuestra candidatura como finalista. CapsaFood, parte de la solución, es en realidad un modelo que pretende crear una alimentación sana y desde luego sostenible en todos los eslabones de la cadena y creando valor para todos, valor no solamente ambiental sino económico y social pero con especial foco en la descarbonización del sector.